Cuando te compres zapatos, ya dos tacos de palo, vuelva y la arras, vuelva y la arras Cuando te compres zapatos, ya dos tacos de palo, vuelva y la arras, vuelva y la arras De tus zapatos, ya dos cuatro, puntadas, puntas al cielo, de eso no te guardarras De tus zapatos, ya dos cuatro, puntadas, puntas al cielo, de eso no te guardarras Cuando te haga probar el churras con lomo saltado, vuelco me irás, vuelco me irás Cuando te haga probar el churras con lomo saltado, vuelco me irás, vuelco me irás Y aquí en tu tierra, con mapas verdes los agachados, los ojos de cordarras Y aquí en tu tierra, con mapas verdes los agachados, los ojos de cordarras Tu 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 que te daban, los chanchos de las cebal La china de mis tuñadas, son peas y palacán Tu 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 que te daban, los chanchos de las cebal La china de mis tuñadas, son peas y palacán La china de mis tuñadas, son peas y palacán Tu 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 que te daban, los chanchos de las cebal Tu 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 que te daban, los chanchos de las cebal La china de mis tuñadas, son peas y palacán